El peronismo empieza con un proceso de des... de eso... De qué? Desmustralización del peronismo Bueno, no necesariamente, pero si de... Gracias El peronismo pasa a ser mala palabra Claro, más se podría decir Bueno, ¿eso le terminás a encontrar un entorno a la caerita? Claro, claro En términos de esas medidas antiperonistas, sucede eso Pero además estaba prohibido llevarle un lema de Perón Por ser una patronista, mencionar a Perón Y demás Sí, totalmente No saber que se lo saca de la política, sino que pasa a ser mala palabra ¿Sí? Y hay un buen petado y vemos qué pasa en los gobiernos siguientes El golpe de 1955 se libería rápidamente de una política industrial soberana Firmando el tratado de Bretton Woods Una serie de acuerdos de préstamos concedidos por el recién creado Fondo Monetario Internacional Y también lo que implica a nosotros financieramente, sino... Aceptar reglas de juego que no son propias De cómo tiene que ser la política industrial No tiene que ser la política para las inversiones extranjeras La política de la llamada revolución libertadora Va a estar central en tratar de devolverle la centralidad a la brigatía En el manejo de la economía En contraposición a lo que sería un desarrollo industrial Pasando por alto diez años de una construcción de una sociedad Distinta, inclusiva En base a la industria nacional Sobre todo de pequeños y medianos empresarios nacionales Y obviamente la participación de los trabajadores El triunfo de Arturo Frondiz en las elecciones de 1958 Puso fin a la dictadura de la revolución libertadora El proyecto desarrollista llegaba al poder Era el comienzo de una nueva etapa La segunda industrialización por sustitución de importaciones Y como ellos tenían idea que el ahorro argentino era suficiente Necesitaban que entre capitales extranjeros Que puedan traer las divisas Pero también el conocimiento técnico y tecnológico Como no hay ningún tipo de políticas específicas Para limitar el ingreso de capitales extranjeros Sino que precisamente la idea es que venga todo el capital extranjero Y todas las empresas que quieran Y luego el mercado de algún modo va a racionalizar Genera que se instalen, bueno, una gran cantidad de empresas Con mayor capacidad de producción de la que pueda absorber el mercado local La inversión de capitales extranjeros Además de producir grandes mejoras en los sectores químico, petroquímico y siderúrgico Generó un gran desarrollo en la industria automotriz Muchas de estas empresas intentan hacer un convenio Una asociación con las empresas locales existentes Para poder desarrollar la producción Quizás el más significativo o el más emblemático Por la tradición que tenía la empresa No solo en Argentina Sino que era una de las más grandes empresas de América Latina El ámbito industrial es Siam El ámbito elegido para iniciar la producción local Fue en O60 Que en Argentina se llamó Siam de Intera 1500 Al mismo tiempo se estaba desarrollando la cuestión de los electrodomésticos Las empresas realmente estaban reciendo con dos plantas O sea, y ahí te empiezas a tomar otra dimensión Un poco la formación de ingeniero, de mi abuelo Y bueno, no sé, ciertas tradiciones Hicieron que él, digamos, quisiera servir en las cosas Lo cual uno puede pensar después fue la raíz del fracaso de Siam De hecho, por ejemplo, hace la de la Siam La gente la compraba y no la tenía que reparar ni reponer durante 20 años Más allá de que algunas ramas industriales experimentaron un gran crecimiento Durante el gobierno de Flondizi La llegada masiva de capitales extranjeros asfixiaron la producción local Para las empresas que habían crecido como sean Al amparo del proteccionismo Primero de la Segunda Guerra Mundial Y después del peronismo Cuando, esta es una imagen de mi viejo Cuando les sacaron la carpa del circo en la cual vivían Era como los animales del circo Que de pronto se encuentran o que tienen que pelear con los animales de la selva Y ahí no tuvieron chance Y ahí es donde empezó a tener los roces Con sus bases de apoyo Sus alianzas que eran muy debles, ¿no es cierto? Sobre todo con la CGT, por ejemplo, ¿no? Cuando empieza ya a interferir en las negociaciones salariales Empiezan a ponerle conto a los aumentos salariales Y son las demandas, son los sectores trabajadores Empiezan a hacerle contestar la contradicción Los conflictos sociales y las presiones militares Ponían en jaque al gobierno de Flondizi Y el modelo económico sostenido por créditos internacionales Comenzaría también a mostrar sus billetas Y podremos salir a partir los contactos Que desde hace tiempo Y siguen la presentación de la Argentina El gobierno diría, representa, ¿no? Un intento ambicioso como el desarrollismo Diría, fomentar las industrias pesadas Y poner grandes planes de desarrollo en ese sentido Sino, simplemente, recuperar la economía Está asignado por un periodo bastante bueno Tiene que hacer crecimiento del producto El crecimiento de los salarios reales Situaciones, digamos, de pleno empleo Todo fomentado con políticas cañesianas Tán de Cierro Acerna es un plan que también tiene un costado relativamente ortodoxo de ajuste, obviamente es una dictadura Se hace una devaluación Esto afecta fuertemente al salario de los trabajadores pero digamos se hace paralamento un acuerdo de precios de forma tal que logra controlar la inflación el gobierno también se enfrenta a varios problemas de hecho es la quiebra o digamos sobre las dificultades que tienen muchas empresas para poder seguir operando en condiciones económicas porque han sufrido las políticas de evaluación en el año 67 son empresas que estaban endeudadas en el exterior y tienen muchos problemas durante los últimos años de la década del 60 se profundizaron las luchas obreras en mayo de 1969 en Córdoba uno de los polos industriales más importantes del país esas luchas se cristalizaron en un histórico levantamiento popular el Córdobazo es una explosión frente a distintos tipos de conflicto específicamente laboral pero también conflicto político en torno a los cuales Estados se divorciaron en las distintas fuerzas sociales después de la caída del gobierno de Don Garía se va a seguir con gobiernos militares del gobierno de Edwinston donde el gobierno de Don García se van a caracterizar sobre todo la etapa de Edwinston con Aldo Ferrer como ministro de Economía por un giro en una apuesta hacia el capital nacional a principios de la década del 70 la actividad industrial de las empresas estatales se concentraba en la producción de bienes de capital y bienes intermedios las empresas extranjeras se concentraron en la producción de bienes de consumo durable en bienes de capital y bienes intermedios y la burguesía local se concentra en la producción de bienes de consumo no durables y en menor medida bienes intermedios el 23 de septiembre de 1973 Perón volví a ser presidente de los artículos en ese plan trienal quedan expresadas estos lineamientos más estratégicos respecto a los distintos sectores de la economía nacional y queda también allí reflejado el pacto social se congelan allí los precios y se congelan también los salarios con cierta recuperación en salario real el desarrollo industrial antes del golpe militar fue bastante sobre la industria venía creciendo a las tasas más altas de su historia eso creo que es uno de los mitos con los cuales también la dictadura y el poder económico trató de sacarnos la idea de la necesidad de industrializar el país y que logramos que se hacía en pie porque hay un asesinato del modelo de industrialización por sustitución de importancia bien, tenemos una etapa post-peronista que arranca en 1975 después del golpe y llega incluso, bueno la última parte de Japón-Perón de nuevo hasta el último golpe militar bien, ¿qué pasa acá? ¿reconsuramos? porque fueron pasando tanto gobiernos democráticos como gobiernos militar lo que está primero gobierno militar hace una estrandicia bien, primero gobierno militar de Aramburu se ve mal lo que borré que lo que pedí ¿está más crisis llegó? no, 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 no es la pesada de Benz bien, Aramburu lo que hace sí, lo que lo hice en el video es un acuerdo con el FMI sería el primer ingreso o la primera relación se fundó el FMI y ya debemos hablar no, en realidad se había fundado antes pero por ejemplo no, un par de décadas antes pero siempre se puso de hecho a la... a la entrada de fondo sí bueno cuando él dice el FMI